Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla que nos ha invitado Canon, que se llama Impresión para reproducción de arte con soluciones Canon. Esta charla forma parte del ciclo de actividades del Cyber Print Pack, que organiza CIN3 junto a sus socios. Invitamos a quienes no lo hayan hecho aún, que entren al sitio nada más poner Cyber Print Pack y buscar Canon, que se van a encontrar con las oportunidades en los equipos de lo que nos hablarán esta tarde. Les presento a los expositores, Matías Espinosa y Andrés Ugarte. Ellos son socios fundadores de Print Lab Digital, empresa familiar que nace a mediados del 2004 y que ha logrado consolidarse principalmente en el mercado de la industria farmacéutica, con un enfoque prioritario hacia la calidad y el servicio al cliente. Antes de comenzar, les pido que las preguntas que vayan surgiendo durante el foro las realicen a través del chat dirigidas a María Eugenia Mingo a CIN3. Bueno, y sin más, los dejamos en compañía de Matías y Andrés. Hola, buenas tardes a todos los que están presentes. Es un gusto para nosotros poder contarles un poco de lo que nosotros hacemos de nuestro trabajo. Nosotros somos Print Lab. Llevamos ya más de 10 años en el mercado y nos dedicamos a una empresa, a un taller de impresión de arte. Nos dedicamos a imprimir justamente para la reproducción de arte. Para eso, hace varios años ya, nosotros trabajamos con equipos Canon de la serie Pro. Nosotros ocupamos el Pro 6000. Ha sido una gran experiencia estos años trabajando con Canon. Y contarles principalmente el rubro al que nosotros nos dedicamos. Es muy interesante contarles a ustedes y participar de esto porque es un rubro que en el fondo no es muy conocido, no todo el mundo sabe a qué se refiere. Entonces, en esta charla queremos, de cierto modo, explicarles de una manera relativamente sencilla y fácil a qué nos dedicamos. Como les decía al principio, nos dedicamos a imprimir para la reproducción de arte. Nosotros trabajamos principalmente con artistas, con galerías de arte, con museos. Y lo que hacemos principalmente es imprimir la obra de los artistas para venta, para decoración, para exposiciones, principalmente para exposiciones en museos, en galerías. Imprimimos directamente la obra original. En general, nosotros trabajamos con obras digitales que se imprimen a través de estas impresoras de gran formato, con tintas pigmentadas. Y las llevamos a papel, en papeles que cumplen con certificaciones de museo, que tienen ciertas características para poder ser transadas en el mercado del arte. Por ende, son impresiones de altísima calidad, de mucha durabilidad. Nosotros, como les decía al principio, no somos una imprenta, somos un taller de impresión de arte y funcionamos un poco diferente. También después les vamos a explicar un poco la diferencia de cómo funcionan los archivos para imprimir en este sistema, cuáles son las características y los procesos, en el fondo, para trabajar en impresión para reproducción de arte. Yo ahora los voy a dejar con André Bugarte, que es socio fundador de PrimLab Digital, y él les va a hablar un poco de la parte de impresión, de la impresora, de las tintas y de la parte un poquito más técnica de esa área. Así que los dejo con él. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Yo soy André Bugarte, como es Matías. Y yo les quiero contar un poquito de las características técnicas de las impresoras. Para que una impresión sea Fine Art, es importante que cumpla con ciertas características. Ahí tiene que haber un manejo del archivo, una percepción del archivo, una pre-edición, pre-prensa, entre comillas. Y después hay dos características que son fundamentales. ¿En qué impresora se imprime este trabajo? Y ¿con qué sustratos, con qué papeles se hace? Yo les voy a contar sobre las impresoras, y después Cristian les va a contar un poco más sobre los papeles. Las impresoras es fundamental que tengan a lo menos ocho colores. En este sentido, en los últimos 10, 15 años se ha desarrollado mucho el mercado, y nosotros hemos sabido de ese desarrollo, hemos probado y hemos elegido dentro de todas las alternativas a Canon como nuestra marca de impresión, como la marca en la que decidimos confiar. Dentro de esa línea está lo que nosotros decidimos usar, que es Image ProGraph, y dentro de eso la Pro6000. Es una máquina absolutamente confiable, que a lo largo de los años nos ha permitido obtener los mejores resultados. Y dentro de sus características técnicas, como les mencionaba anteriormente, condición básica para una impresión Fine Art, a lo menos ocho colores. Se han desarrollado a lo largo de los años, y en este caso contamos con 12 colores. Contamos con una máquina que tiene un solo cabezal, que nos da tranquilidad en el tema de mantención y durabilidad. Es una máquina que tiene 12 chips dentro de ese cabezal, uno específico por color, y que tiene 1536 inyectores por color. Entonces, da una fiabilidad y una gama tonal tremenda. El traspaso del archivo digital, de lo que nosotros editamos y manejamos en el computador, a lo que se traduce en el sustrato final, es de gran calidad. Tenemos, como les decía, 12 colores. Dentro de eso tenemos un negro mate y un negro foto, y dos grises. Eso nos permite, dentro de las imágenes color, una amplia gama tonal, y obtener colores con una saturación y una viveza impresionante. Y dentro de los blancos y negros, teníamos una amplia escala de grises. Logramos negros llenos y blancos con un amplio detalle. Es una impresora que nos da, tiene una gran versatilidad en cuanto a formatos. Podemos hacer pruebas de color en tamaño A4, ocupando hoja individual, y sustratos en rollo desde las 60 pulgadas, desde las 24 pulgadas, hasta 60 pulgadas. Estamos hablando de un metro cincuenta, por lo que uno desee de largo de impresión real. Con, sin falla, tiene una tremenda memoria, un disco duro de 220 gigas. Entonces, no hay problemas, no hay pérdida. Se te transfera archivos, se te pasa íntegramente y se imprime independiente. Si uno apaga el computador, hay un corte. Se mantiene la impresión sin alteración. Tiene dos bobinas, lo que nos permite, es muy cómodo para los que imprimimos. Entonces, podemos utilizar dos sustratos alternadamente, sin tener que estar haciendo tantos cambios. Eso es muy práctico para los que ocupan el taller. Y como les decía anteriormente, es una impresora que da una gran fiabilidad, una gran confianza. Ocupa tintas pigmentadas, que esa es otra condición, se me había olvidado mencionar antes de hacerla anteriormente. Es una condición muy importante para que una impresión pueda ser certificada, pueda ser tendida como fine art. Porque dentro de este aburro es tremendamente importante el tema de la durabilidad. Las impresiones, las tintas pigmentadas, que utiliza la Images ProGraph, Pro6.000, son tintas que su pigmento es mineral, en base a agua, pero cada gota va recubierta de una resina que le entrega filtros UV a la humedad y a los gases. Eso es lo que permite que mantenga su constitución, que al insertarse en el sustrato, bajo los coates, las capas que se le pusieron al papel, se mantenga y no se reviente, y mantenga su constitución a lo largo de los años, sin variabilidad, manteniendo sus características originales. Como les mencioné anteriormente, otro de los factores importantes para lograr los estándares de impresión final es el papel en sustrato. Y entonces ahora los dejo con Cristian Menezes, de color animal, para que les cuente con mayor detalle las propiedades de los paveles que utilizamos nosotros. Muchas gracias. Gracias Andrés. Como estamos chiquillos, aquí les voy a compartir la pantalla. Una pequeña presentación, así que no los voy a aburrir mucho. Bueno, les dejo aquí para los que se interesen en estas máquinas, mis detalles. Yo trabajé en Australia mucho tiempo, yo soy fotógrafo, y aquí en Chile soy el importador de los papeles Hanemir, y me especializo en gestión de color. Entonces, si es que tienen consultas más adelante, ahí les dejo mi correo electrónico y el Instagram, si es que tienen preguntas más técnicas, más adelante. Bueno, aquí los chiquillos de Print Lab trabajan con la marca de papel Hanemir. Esta marca lleva 430 años fabricando papel, y como Matías había dicho previamente, estos papeles se fabrican para artistas que pueden aplicar técnicas manuales, o ahora también, desde el 1997, Hanemir inventó lo que se llama hoy día impresión final, digital. Ahora, junto con Andrés, se estaba mencionando la importancia de usar una impresora con tintas pigmentadas. Entonces, tenemos que tenerlo claro, los diferentes tipos de tecnologías que están disponibles y sus aplicaciones. En ejemplo, una imprenta offset o digital, SMK, y esto nosotros lo utilizamos para hacer afiches o fotobooks o algo en ese estilo. Después tenemos las impresoras que son de 3 a 6 colores, que son a base de colorantes. No tienen tanto rango dinámico, y ahí es donde nosotros empezamos a usar las impresoras Fine Art, que son impresoras de 8 tintas o más pigmentadas. Ahora, el tema de los pigmentos es súper importante. Entonces, si es que nosotros comparamos con las fotografías que hacíamos en análogo, entonces nosotros íbamos al laboratorio fotográfico, enchecábamos el rollo, nos enchecábamos unas fotos, y esas fotos, si es que están bien guardadas en un álbum libre de ácido, vas a tener la mejor durabilidad de 35 años. Entonces, yo le digo, laboratorio fotográfico, en términos de durabilidad, es poco. Y todos tenemos un ejemplo en nuestras casas de fotos que ya están desvanecidas en términos de color. Después tenemos las impresoras a base de colorantes, estas máquinas que son de 3 a 6 colores. Si es que las análogas llevan a 35 años, las de colorantes puede que lleguen a 45, si es que están bien guardadas. Y por eso es que nosotros necesitamos usar impresoras a base de pigmentos. Si es que nosotros imprimimos en el mismo papel fotográfico, junto con el papel jeremiel, ahí te puede durar 80 años, que es el doble de una fotografía análoga. Y si es que después nosotros utilizamos papeles fainar, ahí nosotros tenemos 100 años o más. Ahora, si es que las marcamos usando todos los productos correctos, en un marco 150, 200 años, detrás de vidrio UV. Hanemiel cuenta con certificaciones. Entonces, ¿quién dice que estas impresiones van a durar tantos años? Entonces, hay laboratorios por el mundo que hacen pruebas científicas para decir, este papel va a durar 100 años sin un desgaste de color. Ahora, dentro de la línea Harabill, tenemos muchísimos papeles. Entonces, esta lección está aquí para los chiquillos de Print Lab, para elegir los papeles que ellos quieren. Pero si es que tú vas a utilizar una de estas impresoras, se los voy a dejar un poquito más fácil, y se los voy a dividir la gama de productos en tres diferentes tipos de papeles. Entonces, el primero. Entonces, estos papeles dentro de la línea, existen los papeles varitas, que simulan o se sienten como los papeles de cuarto oscuro. Entonces, si eras un fotógrafo y trabajabas en el cuarto oscuro, esas fotos que nosotros vemos de 1890 y tanto, todavía están en perfectas condiciones. Entonces, este papel varita puede durar 100 años en conjunto con tintas pigmentadas. Por otro lado, tenemos los papeles fotográficos, que ya les comenté aquí dentro de esta gama. Tú tienes papel con brillo, papel salinado, papel blusker, y todos estos asemejan lo que era el laboratorio fotográfico. Y hoy en día, ahora, con estas impresoras y estas tecnologías, esta impresora tiene un cartucho para tinta mate en específico, que nos puede dar la vibrancia e intensidad sobre los papeles mate opaco para las obras de arte. Ahora, hay muchos artistas estos días, el mercado de esto está creciendo, que intervienen las obras impresas. Entonces, ahí hay una gama grande de papeles en términos de papeles para simular grabados, papeles para simular acuarelas, hay papeles texturados, hay diferentes calidades, calidez de diferentes papeles. Entonces, hay una gran gama ahí para elegir. Dentro de los papeles más populares en Chile, aquí tenemos uno que es el papel varita, el Hannibal Photorecter, los chiquillos aquí en Print Lab lo tienen disponible, es de 320 gramos, es bien grueso, 100% algodón. Y el algodón es parte de la calidad que nos llega a ser legal a que dure 100 años. Y tiene un blanco muy bonito, no tiene grano como los papeles fotográficos, no tiene una textura. Y cuando uno elige un papel con textura, le da otra dimensión a las imágenes. El observador que ve la impresión dice, ¿por qué se ven tan reales? Porque nosotros tenemos una foto y le estamos agregando textura y crea algo más de dimensión. Bueno, este es el papel varita, más popular aquí en Chile. Después tenemos el Hannibal Photolustre, que es un papel fotográfico a base de resina. Tiene un blanco bien fuerte, bright white, y tiene un grano muy bonito. Entonces, este papel, 80% del mercado de los fotógrafos lo utilizan. Y después tenemos un papel texturado, el Hannibal William Turner, que dentro de los artistas chilenos es muy popular. Tiene un grano bien grueso, es un color bien cálido, y es muy rico para hacer intervenciones con óleos o acuarela. Bueno, aparte de eso, si es que quieren revisar, hay muchísima información en el sitio de Hannibal.com, y también puede revisar ahí todos los precios disponibles de todos estos papeles en coloranimal.cm. Excelente. Y ahora los paso de vuelta a nuestro amigo Matías. Bueno, ya hablamos de dos partes súper importantes y primordial dentro del proceso de la impresión de arte, como es la impresora, así, las tintas, y los papeles. Pero para poder desarrollar una impresión, para que una impresión tenga calidad fine art y pueda cumplir con todas las normas, los archivos digitales que nosotros necesitamos para imprimir tienen que tener ciertas características y ciertas cualidades. Se trabaja directamente desde el Photoshop, nosotros imprimimos directamente desde el Photoshop, y tienen que ser, en principio, archivos elegibles por este programa. Puede ser un TIFF, un JPG, un PSD, cualquier archivo que sea elegible por el programa, y que además tenga ciertas, como les decía, cualidades en cuanto a calidad. Y ahí va a variar dependiendo del origen del archivo. Les voy a compartir pantalla, para mostrarles un poco el tipo de obras que nosotros trabajamos. Por ejemplo, ahora también una obra de Chara, que es un artista nacional bastante conocido, él dibuja digitalmente, y esto luego nosotros lo imprimimos en un papel, como les contó recién Cristian, como el William Turner, de 310 gramos, que es como una textura, una muy rica textura, que le da mucho volumen a este tipo de imágenes, y la textura le aporta un montón al dibujo. Y eso hace que sean muy interesantes. Y les voy a mostrar ahora también algo que, ojalá si en esta parte de la presentación, si quieren hacer preguntas, y se las pueden hacer a María Eugenia por el chat, y ella nos puede, y podemos ir interactuando un poquito, sería interesante. Porque ahí hay bastante, yo le digo como de mito, en el fondo, en cuanto a qué se puede, hasta qué tamaño se puede llegar, cómo se puede imprimir, cómo saber hasta dónde puedo llegar. Entonces, como les decía ahí, yo siempre digo esa palabra mito, porque aquí las posibilidades son bien amplias, ¿ya? No hay una norma exacta, ni algo matemático, que digamos, si cumple con estas normas, va a funcionar. Porque el origen de los archivos es muy variado, ¿ya? Por ejemplo, hay algo que se ocupa mucho en las imprentas tradicionales, nosotros, como les comentábamos, no somos una imprenta tradicional, sino que somos un taller de impresión de arte, y funcionamos bastante diferente a las imprentas. Entonces, lo que se ocupa mucho es, es estandarizar y pedir que acá la resolución sea de 300 dpi, ¿ya? Y eso, para este sistema de impresión, no es estrictamente necesario, ¿ya? Si el archivo originalmente tiene esa información y esa calidad, es espectacular, pero si no la tiene, no es tan, no nos va a limitar hasta qué tamaño podemos llegar de impresión, ¿ya? Lo que nosotros siempre les recalcamos que es muy importante es respetar la información original de las dimensiones del archivo, del archivo digital, que es esta información. Si el archivo originalmente tiene 11.000 por 8.000, esa es la información que hay que mantener y nunca cambiar. A menos que sea necesario, y eso se va viendo en el camino, revisando cada archivo. Nosotros, para imprimir en estos papeles, hacemos perfiles de color para cada uno de estos papeles que los fabricamos nosotros, no ocupamos los perfiles que entrega la marca, porque en el desarrollo de estos años de experiencia nos hemos dado cuenta que funciona mucho mejor para cada máquina en particular, para cada impresor en particular, fabricar tu propio perfil, ¿ya? Eso para nosotros es un punto primordial. Y al mismo tiempo que calibrar la pantalla para impresión, que es algo que también no mucha gente hace, pero que también es primordial para poder tener una imagen, para poder ver nosotros en nuestra pantalla lo que luego vamos a ver en el papel. Y eso es primordial, tener una referencia real de lo que vamos a ver luego impreso en el papel. Por ejemplo, en esta imagen que está a 300 dpi y está a 95 centímetros por 70, yo voy a exagerar y la voy a poner a 100 por 1 metro 34, y está a 213 dpi ahí. Mucha gente con esas calidades te dice, no, no se va a poder imprimir a buena calidad, pero si nosotros la miramos a tamaño de impresión, no sé si se puede apreciar bien ahí, pero se ve que está perfecta en realidad. Que no tiene ningún deterioro, no está pixelada, la línea está perfecta, está súper bien definida y estamos viendo una imagen a 1 por 1 metro 34 y yo la podría seguir ampliando si quisiera. Eso va a variar dependiendo de la calidad de cada imagen. La estoy viendo a 1 metro... Se me subió un poco. La estoy viendo a 1 metro y medio por 2 metros. Quedó a 142 dpi y la proyección que yo estoy haciendo sigue teniendo excelente calidad para ser impresa, sobre todo si va a ser en un papel texturado que significa que le ayuda un poquito en la definición, las líneas pueden no ser tan definidas porque el mismo papel va a disminuir visualmente esa falta de definición. en este caso sigue teniendo una excelente definición. Nosotros trabajamos con este tipo de obras son las que nosotros imprimimos. También trabajamos bastante fotografía. Como decía, es importantísimo el manejo digital de los archivos. Es súper importante que sean en RGB y como mínimo a RGB en 1998. No se trabaja con CMYK. ¿Qué más les puedo decir de los archivos a RGB que sean archivos elegibles por Photoshop? No sé, ¿tú querés cooperarme con algo más? Simular los perfiles. También es súper importante simular los perfiles. ¿Querías hablar tú de la simulación de los perfiles? ¿Quieres que manejar más? Ya. Te voy a dejar con Cristian para que hable un poquito de la simulación de los perfiles que es un tema que se me había ido y que es súper importante para poder ver en pantalla cómo va a quedar antes de imprimir. No sé, María Eugenia, si alguien ha hecho alguna pregunta o no han preguntado. Tienes que activar el... No activaste el audio, María Eugenia. Ahí sí. Sí. Tenemos tres preguntas. La primera es ¿qué cuidados necesitan estos papeles en cuanto a manipulación y enmarcación? Ya, partamos por esa. Voy a dejar a Cristian que hable un poquito de la dirección de la simulación de perfil y después te va a responder la pregunta y seguimos con la siguiente, ¿te parece? Vale. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer, entonces, tienes esta máquina o estás trabajando con los chicos aquí de Greenland y se tiene que utilizar un perfil ICC que es una calibración para el papel para la máquina. Entonces, cuando tú tienes esa calibración, en Photoshop cuando tú imprimes, tú puedes visualizar la impresión antes de imprimir. Entonces, aquí en ejemplo, vamos a tomar este archivo y vamos a ir a vista, ajuste de prueba, a medida y aquí nosotros podemos recoger el perfil de la impresora. Entonces, aquí tenemos en Mule, aquí voy a agarrar un genérico, German Eching. Aquí yo puedo simular el color del papel y no sé si pueden ver cuando visualizo pierdo un poco de intensidad de los rojos, de los negros. Entonces, aquí sobre esto, lo que uno puede hacer antes de imprimir, porque este papel igual es caro, entonces no quieres estar haciendo pruebas que no te resulta el color que no te gustó. Entonces, aquí con este perfil uno tiene que estar visualizando cada papel antes de imprimir para ver si es que necesitas hacerle un ajuste. Ahora, una de las cosas importantes de simulación del perfil también incorpora que tienes que tener tu pantalla calibrada. Entonces, existe un dispositivo que tú puedes comprar que se cuelga sobre el monitor para calibrar el monitor para que el monitor te muestre los colores correctamente. Entonces, tenemos la calibración de la impresora, calibramos nuestro monitor y antes de imprimir podemos crear esta simulación poniendo a vista ajuste de prueba a medida y nosotros podemos ir ahí y prender y apagar la simulación. Entonces, podemos ver cómo cada papel reacciona frente a los colores como se tienen que gestionar. perdón, María Eugenia, ¿tenías una pregunta? Sí, es de Jonas Torres y pregunta ¿cómo podría calcular las saturaciones de las ilustraciones? Ejemplo, en un PC de gama baja se ve un color y en un teléfono al pasar esa tal ilustración se ve un color diferente. La hora de imprimir. Esto dice que es una situación que le pasa a varias personas. Aquí Matías va a responder esto. Mira, en cuanto a eso, al nivel de saturación que vienen que tener las imágenes es un tema que es bastante complejo y como nosotros estamos dedicados a imprimir para reproducción de arte es un tema que se tiene que trabajar muy fino. Por eso es primordial como les hemos comentado antes de esta charla y lo comentó recién Cristian es tener calidad a las pantallas por impresión. Lo que nosotros hacemos está dedicado y exclusivamente dedicado a imprimir para reproducción de arte. No para proyectar imágenes en la web, no para proyectar imágenes en Instagram sino que para imprimir para llevar al papel una obra digital. Entonces todas estas referencias de saturación que nosotros vemos en pantallas ultra saturadas como si tú en un computador de gama baja o en el celular que en general son pantallas muy luminosas muy saturadas porque hoy en día todos estamos acostumbrados desde el televisor que tenemos en casa hasta los computadores tablets y celulares a ver pantallas muy luminosas imágenes muy luminosas muy saturadas pero eso no es real. Eso está dado por la pantalla y por la pantalla del celular por la pantalla del televisor nosotros ya en cierto modo nos hemos acostumbrado un poco visualmente a ver todo de un color que es irreal en el fondo. Entonces en el proceso de impresión de arte es pero importantísimo tener una pantalla calibrada entonces la persona que quiere dedicarse a esto que quiere imprimir en buena calidad tiene indudablemente que trabajar con una pantalla calibrada no se puede guiar por los colores que ve en un celular es decir si alguien va por ejemplo a un laboratorio de estos fotográficos que hay en los supermercados donde tú descargas tus fotos desde el celular tienes que tener claro que lo que vas a ver en el papel no va a tener ninguna similitud con lo que tú veías en la pantalla del celular entonces la única forma de trabajar esto es tener programas de edición de fotografía o tener calibrada las pantallas y un consejo que yo les puedo dar así como a grandes rasgos para que tengan una visualización un poquito más real de de lo que luego van a ver en el papel es es bajar el brillo de las pantallas más o menos a la mitad cuando cuando las pantallas se calibran uno de los grandes cambios que se producen es eso es la es la reducción del brillo en las pantallas esto porque todas las pantallas son retroiluminadas y el papel cuando tú lo imprimes la imagen no tiene retroiluminación entonces es importantísimo bajarle el brillo como iba a la mitad más o menos ya que trabajamos con cosas muy luminosas para tener una referencia más real de cómo se van a ver los colores y la persona que hizo la pregunta quizás eso le puede servir un poco cuando quiera proyectar cómo se va a ver en el papel que le baje el brillo a la pantalla del celular a la mitad o en el computador que le baje el brillo eso lo va a asemejar un poco más no va a llegar a ser exactamente lo mismo porque le va a faltar la parte de calibración de color pero sí le va a llevar un montón va a bajar la circulación va a bajar la luz y con eso va a tener una referencia más real de cómo se va a ver en el papel su imagen quizás con eso le puede caer un poquito más claro su duda ¿no? Preguntan Matías también a qué te refieres con el concepto de vibrancia en los papeles ¿cuál era la pregunta de vibrancia? ¿cuál es el concepto de vibrancia en los papeles? ¿qué significa? ya entonces diferentes papeles tienen diferentes capacidades en términos de reproducción de color entonces un papel mate no tiene tanta intensidad de color no es tan vibrante ya no es tan quizás quizás a saturado entonces pero si es que tú eliges un papel fotográfico el papel fotográfico tiene una mayor capacidad de reproducir color negro más profundo entonces en ejemplo tengo varios clientes que dicen ¿cuál es el papel más correcto para mí? uno de esos es si es que hacen fotografía de noche ¿cómo se dice? nocturna fotografía nocturna la realidad para nosotros cuando estamos mirando ese cielo estamos ahí en la noche es un negro perfecto profundo entonces si es que uno elige un papel con brillo con lustre con satinado vas a poder representar ese negro mejor ahora en este ejemplo aquí que estamos todavía visualizando vamos a poder ver vamos a simular un papel fotográfico entonces vamos a ir aquí a medida y vamos a seleccionar el lustre entonces aquí nosotros podemos ver la diferencia entre intensidad de color y negros profundos entonces ese es un color si es que miramos el rojo ahí de ese monito de los parches de los corazones vemos que si es que yo imprimo en un German Etching es menos saturado menos vibrante menos intenso que este papel es que se puede ver el hermier photoluster entonces eligiendo el papel ahí ustedes pueden ver diferentes cantidades de saturación había preguntado también María Eugenia hicieron una pregunta sobre la manipulación de los papeles o algo así preguntan ¿qué cuidados necesitan estos papeles en cuanto a manipulación y enmarcación? ya entonces mira con esta tecnología a base de agua y estos papeles imprimen muy fino la tinta casi se sienta sobre el papel entonces son muy delicados entonces no es como ir a una imprenta que la tinta ancla al papel y tú le puedes pasar un paño y no se corre estos papeles son muy delicados en términos de manipulación entonces siempre deberíamos estar trabajando con guantes de algodón y cada vez que hacemos una impresión deberíamos tener un papel glasín separando cada obra para que no haya roce cuando uno la está guardando o transportando el centro de marcación también tiene que tener el mismo cuidado porque si es que llegan y tiran estas impresiones así nomás se pueden dañar fácilmente por eso es que con estos papeles podemos llegar a unos negros muy muy ricos y unas saturaciones muy bonitas ahora cuando uno está enmarcando estos productos también necesita usar materiales libres de ácido entonces estos papeles te duran 100 años pero tienen que tener sus condiciones correctas entonces si es que vamos a enmarcar estos papeles necesitamos que todos los materiales que se usan en la enmarcación sean materiales libres de ácido los pegamentos los ceñantes el parpastú todo tenga esa esa condición así que ese es más o menos el trato que uno tiene que tener con estos papeles hay otra pregunta que habla si existen en el mercado software de ahorro de tinta o que transforman la impresión a CMYK esto no es recomendable para Fine Art esa es la pregunta no no es recomendable mira estas máquinas para que Hannah Muir ya gastó mucha plata en mandar estas impresiones para que hagan pruebas de durabilidad entonces estos 100 años está certificado sobre la tinta Canon entonces uno no le puede poner sistema de continuos tintas no puede cambiar las tintas tienes que utilizar la tinta pigmentada para lo que es arte ahí si es que no tendrías que ver otra tecnología que use CMYK para una producción si es que quieres bajar el costo si es que estás usando publicidad esta impresora es la mejor del mercado en términos de resolución y rango dinámico y intensidad de colores que puedes producir entonces tienes que usar la tinta para adquirir bien los colores cuando estás imprimiendo y la durabilidad Nicolás pregunta ¿por qué es comúnmente utilizado el formato TI para imprimir? esta es una gama que son mayores principalmente porque son porque son archivos que no están comprimidos entonces no van perdiendo información porque se puede lograr una mejor gama tonal es decir representa mejor toda la gama de colores que podemos trabajar con la impresora y es eso básicamente es un archivo en el fondo que respeta es uno de los que más fielmente respeta la salida original de la cámara que eso es súper importante lo ideal siempre es que el archivo sea siempre lo que no tenga una manipulación mayor desde que salió de la cámara hasta que se va a imprimir que sea una manipulación bien hecha en el fondo y eso el TIFF te asegura el traspaso del RO que es el archivo original el nativo que es una cámara digital a transformarlo a este archivo que no está comprimido que no que se puede manipular bien que guarda la información en el fondo toda la información para poder después trabajarla en el Photoshop entonces te da una mayor gama de opciones de trabajo de manipulación al minuto de imprimir y grafica mejor más fielmente el original que salió de la cámara o el que creó el artista directamente en un programa de edición o para pintar o para dibujar como en la misma foto porque tú puedes crear el archivo directamente entonces eso te ayuda a tener después una mayor salida una mejor salida en el minuto de imprimir mucho más fiel de mejor calidad y respetando el archivo original AFA Comercial pregunta al momento de hacer el perfil de la pantalla ¿cuál es la marca o monitor más recomendable para tener una vista más adecuada? Es decir ¿cuál es el monitor más recomendable? Mira eso es bien es relativo yo creo que lo importante hay monitores que son ¿cuál es la marca Pinkview? Pinkview es una marca que ha desarrollado durante muchos años los monitores para impresión para trabajar para edición de imagen es una muy buena marca también los Mac se puede trabajar muy bien con ellos pero es primordial calibrar la pantalla ¿no? hay muchas buenas pantallas en el mercado pero es bien para trabajar en esta área en el área de impresión de arte lo primordial es calibrar estas pantallas hay varias opciones que uno puede encontrar en el mercado yo obviamente no me las sé todavía pero pero lo que sí les puedo decir con 100% de certeza es que si no se calibra la pantalla el resultado no va a ser el óptimo ¿no? entonces ese ese sí es un punto muy muy importante y para calibrar la pantalla hay que tener un espectrofotómetro hay que tener ciertas herramientas que son las que que nos ayudan a que los colores de la pantalla los podamos después ver en la impresión es muy importante hay distintos tipos de calibración de pantalla también hay pantallas que tienen una calibración de color está la calibración como nosotros que es para calibrar la pantalla para impresión entonces va a depender mucho de lo que de lo que estés buscando hacer qué pantalla y qué tipo de calibración hay que hacer pero sí pero para lo que nosotros estamos hablando hoy que es para reproducción de arte cualquiera de estas pantallas que le nombramos que son de alta gama tiene que estar calibrada con un espectrofotómetro para impresión y con eso no deberían tener problemas para ir trabajando con los perfiles de color de los papeles que todo el proceso del que hemos estado hablando para que en el fondo para que sea para que cumpla con la norma de impresión final tiene que cumplir con estos estándares que son imprimir con impresoras con tintas pigmentadas de más de 8 colores trabajar con papeles certificados ocupar las tintas originales y tener una pantalla calibrada para impresión donde estén ingresados los perfiles de color de los papeles y esa línea de producción si esa línea de producción está bien desarrollada podemos decir que estamos logrando el precio final de lo contrario no va a lograr sacar el partido de todo el proceso estas impresoras nos entregan una calidad y una gama tonal que es realmente impresionante si se maneja de buena manera pero para eso es esencial tener todo este proceso bien trabajado bien alineado y bien hecho Ori Gallardo pregunta ¿trabajaré con impresión de fotografías enviadas por los clientes? ¿en Luster debería poder trabajar las imágenes siempre antes de imprimir? ¿trabajo desde un Mac? ¿debería? es decir no entiendo no entiendo ¿me puedes repetir? claro que sí a lo mejor pronuncié mal la palabra ¿trabajaré con impresión de fotografías enviadas por los clientes? ¿trabajaré en Luster? ¿debería poder trabajar a lo mejor debería poder trabajar las imágenes siempre antes de imprimir? ¿trabajo desde un Mac? sí siempre es decir las imágenes siempre en general van a requerir un manejo digital siempre hay que hacer una manipulación digital de la imagen para poder sacarle el mayor partido también se pueden imprimir sin necesariamente manipularla pero ahí tiene que haber una conexión muy grande con la persona con el artista o la persona que va a mandar a imprimir esa obra esa fotografía lo que sea para tener súper claro que él ya hizo un manejo digital profundo de su trabajo si no es así si estás trabajando con gente con gente que manda imprimir sus fotos de las vacaciones o quiere imprimir fotos en un nivel no tan profesional yo creo que siempre es esencial hacer una manipulación teniendo la pantalla calibrada y teniendo la expertise para poder editarla de una buena manera en el fondo no trabajar bien los colores ver si la foto está muy oscura que suele suceder que mandan imágenes que vienen muy oscuras o que están muy saturadas porque las referencias de la persona común y corriente es como lo que hablábamos antes ven en una pantalla que está muy saturada muy luminosa entonces siempre va a haber que hacer cierto tipo de corrección para eso hay que tener manejo de fotos y una expertise en cómo reconocer cuáles son las falencias que tiene cada una de esas imágenes que te van llegando al minuto de imprimir que te manda una persona que no se maneja en estos términos Te preguntan también Gerardo el que para impresión en tóner CMYK digital ¿tienen papeles para impresión en Fine Art? No no existen los papeles para impresión en Fine Art para esos sistemas de impresión Roberto Alegría perdón No, no Janemule no y yo creo que ninguna de las marcas que desarrolla papeles Fine Art tiene alguna solución para esos sistemas de impresión Perfecto preguntan si son monitores EISO Roberto Alegría pregunta también es una muy buena alternativa pero vuelvo a recalcar lo mismo y insistir en lo mismo es decir si no tiene una calibración con un espectofotómetro el resultado que puede lograr al minuto de imprimir no va a ser el óptimo no le va a estar sacando el 100% de calidad y de funcionalidad de trabajo a esa pantalla lo mismo pasa con la impresora no se trabaja con los perfiles de color y todo va a funcionar pero es primordial estos otros pasos para poder llegar a un resultado de excelencia Matías Pinto Puli pregunta si no contamos con pantallas calibradas entre paréntesis MAC ¿podemos enviar las fotografías a su laboratorio y ustedes calibran el archivo para que el resultado impreso sea óptimo? Sí es uno de los procesos en los que más trabajamos nosotros pero en esos casos es muy muy importante tener el feedback de la persona que está mandando imprimir ¿verdad? con esto me refiero en el fondo a nosotros nos dedicamos a imprimir arte y cada persona cada artista cada fotógrafo tiene una visión diferente de su obra ¿verdad? entonces siempre tiene que haber una comunicación muy cercana porque hay gente que quiere su foto con muy poca saturación y yo la veo y a mí me parece que le falta saturación y si yo no tengo esa comunicación para que me digan no, me gustaría un poquito más saturada me gustaría con más contraste yo la quiero sin saturación o yo la quiero opaca que suele suceder que cada artista tiene una visión de su obra y la quiere plasmar en el papel de esa forma entonces tiene que haber lo hacemos nosotros pero sí es importante que haya una comunicación muy directa con cada una de las personas que nos manda imprimir por eso nosotros siempre los invitamos en este minuto no se puede por todo lo que está pasando pero para nosotros es súper importante que vengan a nuestro taller que se sienten con nosotros que vean su imagen en nuestra pantalla y nosotros les vamos ayudando a obtener el mejor resultado ¿ya? vamos haciendo la edición les vamos sugiriendo cosas o ellos nos van diciendo lo que quieren buscar y vamos llegando a un punto de encuentro en este minuto no se puede por todo lo que está pasando hay comunas que están saliendo pero igual sigue siendo un poco complejo todo entonces es súper importante comunicarnos por teléfono comunicarnos de alguna forma para poder ir buscando ese resultado todos estos trabajos son un poco en equipo en el fondo nosotros aportamos una parte y el artista el fotógrafo o la persona el amateur avanzado que quiera empezar a hacer bien su trabajo tiene que tener un nivel de comunicación con nosotros más o menos fluido para poder llegar a un muy buen resultado que es lo que nosotros buscamos en cada impresión que hacemos es sacarle el mayor partido posible al trabajo de cada una de las personas y por eso nos recomendamos y ocupamos nuestra experiencia nuestra expertise en ir dándole ciertas recomendaciones para justamente llegar al mejor resultado posible con cada uno de sus trabajos si les parece una última pregunta Alejandra Valenzuela pregunta ¿por qué es tan importante usar tintas pigmentadas en procesos de impresión de arte? Andrés para que responda la pregunta respecto de por qué es tan importante las tintas eso lo mencionó un poco por encima Cristian pero tiene que ver principalmente por el tema de la durabilidad estamos hablando de impresiones fin art pensadas muchas veces para ser comercializadas para ser vendidas dentro de una serie en una galería de arte o ser expuestas en un centro cultural o en un museo entonces una característica principal en conjunto con los papeles con el sustrato es la durabilidad las tintas de colorante no permiten esa durabilidad en cambio las tintas pigmentadas por su naturaleza para la redundancia natural pigmento mineral con una base de agua que es bastante neutra pero que va recubierta como les mencioné anteriormente con esta resina que le da características bastante especiales de durabilidad filtro UV protección ante la humedad y ante los gases principalmente los zonos del medio ambiente nos permite que se mantenga su constitución su molécula en el tiempo que no se desgrane que no se decolore que no se entre comillas parta y entre los rayos de sol y por lo tanto se vaya decolorando ese es el principal motivo de usar las tintas de durabilidad Matías vamos a presentar un video antes de terminar así que les aviso a ver si puedes ponerlo ya no se escucha el video Mario Eugenio no se escucha no lo puedo dirigir desde acá tiene que ser desde la parte técnica Andrés va en un minuto pero mientras aparece el video y viendo que estaban mostrando los equipos con los que nosotros trabajamos aprovecho de contarle a todo el mundo que la experiencia que hemos tenido con Canon ha sido realmente espectacular la fiabilidad de la impresora que es lo que más a nosotros nos ha dejado super tranquilos es impresionante nunca tenemos problemas no hay fallas es realmente una muy buena impresora si tienen la posibilidad de partir los que están partiendo en el tema de partir con formatos más pequeños de estas impresoras y aprovechando creo me comentaron por ahí que están con descuentos en este minuto si tienen la posibilidad es una super buena oportunidad de de entrar en este mundo con con estas impresoras en este minuto Están hablando de las que sale en el texto en el video, que son las cosas que más nos sorprendieron a nosotros cuando empezamos a trabajar con Caron. Fue la gama tonal que tiene, que es realmente exquisita, y la definición. Es un tema que para nosotros es fundamental, sobre todo al minuto de imprimir fotografías que tienen alta definición y mucho detalle, esta impresora es capaz de graficar ese foco muy rico que se puede lograr en retratos, por ejemplo, me acordé porque vi un retrato ahí en blanco y negro que tenía textura y que tenía una definición muy rica. Esta impresora es capaz de lograr, yo creo que como ningún otro en el mercado, esa definición, como ese retrato que está apareciendo en este minuto, es impresionante, es realmente impresionante. Y lo logran con toda su serie, nosotros hemos probado varias ya, nosotros trabajamos con la Pro6000, pero hemos probado la Pro1000 también, que es el formato más pequeño, y tiene la misma calidad, la misma definición, es realmente un gusto imprimir con estas máquinas, y el que tenga la oportunidad y la pueda probar y comprar, es realmente una buena inversión. Bueno, estamos en la hora. agradecerles, ¿no es cierto?, nada más que nos queda que agradecerles a Canon por la excelente presentación, e invitarlos a todos que visiten el Cyber Print Pack, quienes no lo hayan hecho hasta ahora, y visiten especialmente el stand de Canon, que pueden ver todos los equipos que se han presentado hoy día en la tarde. Entonces, eso, muchísimas gracias. Gracias también al hombre de Andrés y de Cristian, a todos los que participaron y los que hicieron preguntas y todo, muchas gracias, y fue una entretenida experiencia, y eso, muchas gracias. 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 Gracias.